¿Tú quieres aprender holandés? ¿O quizás sabes alguito y quieres mejorar mucho más? Aquí estoy, cuenta conmigo. Tú puedes volar con tu holandés. Y eso comienza con el nivel A1. Es un curso muy importante. Es un curso fundamental, enfocado en pronunciación gramática y vocabulario. Yo sé que te va a encantar todo esto porque te voy a explicar todo desde el español de una forma muy sencilla, muy ilustrativa. Y también vamos a gozar, porque mis cursos no son nada aburridos. Entonces, si te interesa, chequea aquí la información, porque tengo toda la información para ti, horarios, precios, todos los temas gramaticales que vamos a tocar en este curso. Para mí sería un placer. Entonces ya no hay más excusas. Vamos a ponernos para eso. Vamos a remangar y poner fuego en la lata y vamos a aprender este idioma, porque tú sí puedes. Si los demás pueden, tú también. Y cuenta conmigo. ¡Duy, doy!